bienvenidos al canal nueva york es un viaje que requiere de una buena organización es una gran ciudad y si la visitas no vas a querer perder el tiempo en mi canal vas a encontrar una serie completa para que organizes tu viaje a nueva york te he contado presupuesto donde comer qué ver qué hacer y cómo organizarte entre otras cosas pero lo que no te he dicho es lo que no tienes que hacer así que he creado este vídeo con los errores más frecuentes que se suelen cometer al visitar la gran manzana quédate porque te lo voy a explicar todo no te alojes fuera de manhattan si lo haces vas a perder muchísimo tiempo cada día en llegar hasta la ciudad aunque es cierto que los hoteles suelen ser más económicos fuera también es verdad que cada día vas a perder una hora y pico en el trayecto así que aquí merece la pena invertir un poco más y cogerte un hotel céntrico no tomes el metro a altas horas de la noche puede ser peligroso además también encontrarás mucha gente sin hogar y aunque estos resultan inofensivos pues la verdad es que no es agradable y lo mismo ocurre con las calles evita que se te haga muy tarde además si quieres aprovechar bien tu día lo más aconsejable es que madrugues bastante así que cuando caiga la noche estarás cao no vayas a la aventura como ya he dicho antes nueva york es una ciudad muy grande y tienes que llevarlo todo muy organizado te aconsejo que veas todos los vídeos que encontrarás en mi canal ya que tengo una lista completa y seguro que te van a ayudar muchísimo para organizarte antes de pedir tu comida en los puestos de la calle asegúrate de que son correctos a nosotros nos quisieron cobrar de más alegando que los precios eran de antes del kobe e incluso el dependiente se nos puso bastante violento no comas en restaurantes o puestos que no tengan la letra a si es la b o la c significa que han tenido algún problema con sanidad para tu viaje no te limites a llevar solo efectivo o solo tarjeta porque vas a necesitar de las dos modalidades te encontrarás en sitios en los que solo puedes pagar en efectivo y sitios en los que solo vas a poder pagar con tarjeta así que mi consejo es lleva algo de efectivo y una tarjeta que te permita poder sacar dinero allí de esa manera podrás ir sacando no caigas en los timos más frecuentes de times square como comprar electrónica aceptar las pulseras que supuestamente te regalan los monjes budistas o hacerte una foto con algún personaje esto te va a salir muy caro por cierto si te está gustando este vídeo no te olvides de darle like y suscribirte vaya a ser que lo dejes para el final y luego se te olvide así a mí me vas a seguir motivando a que siga creando contenido de calidad y te siga enseñando el mundo a través de mis ojos no pagues en el metro con la modalidad de pay for right te saldrá a tres dólares el trayecto mientras que con la metro car por algo más de 30 dólares tendrás viajes ilimitados no se te ocurra no dejar propina en restaurantes bares taxis o incluso cuando te ayudan con tu equipaje en nueva york la propina no es sólo un reconocimiento al buen servicio sino una tasa normal que debe añadirse a la factura no reserves en los miradores antes de tu viaje sin saber el tiempo porque en nueva york es muy común la niebla o la lluvia por lo tanto si te toca un día así en tu visita al mirador vas a tirar casi 40 dólares a la basura aunque a mí me gusta llevarlo todo muy organizado antes de mi viaje aquí sí que te recomiendo que aproveches en un día que esté soleado para visitar el mirador el único inconveniente es que te va a tocar hacer cola no le dediques menos de cinco días a la gran manzana lo ideal sería una semana e incluso me quedo corta en nueva york hay muchas cosas que ver y hacer así que tienes que amortizar bien los vuelos no pagues por los museos hacia lo loco porque la mayoría tienen algún día a la semana que son gratuitos así que infórmate bien y añádelo a tu itinerario el día que es gratuito y ahorrarás unos buenos dólares con el freedom y hasta aquí este vídeo espero que te haya servido de mucha ayuda si vas a visitar la ciudad o si simplemente te has metido a verlo porque te apetecía espero que hayas tenido un ratito entretenido te recuerdo que en mi canal vas a encontrar una serie completa con un montón de vídeos de todo lo que puedes ver hacer y comer en la gran manzana y seguro que te va a servir de mucha ayuda así que ya sabes dale like si te ha gustado el vídeo suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente claspe el vídeo suscríbete si te ha gustado el vídeo suscríbete si te ha gustado